Bingo Solidario Fundación Casa del Diabético Por pedido de la gente, te invitamos el domingo 30 de diciembre a las 18 horas a participar del Bingo Solidario para recaudar fondo en la construcción del mega hospital para tratar y prevenir la diabetes. Con la compra de tu cartón participas de 10 premios de motos 200, 150, 125 y 110 centímetros cúbicos Además, el número del cartón participas del sorteo de la tómbola nocturna por una moto 110 cilindradas Y no te pierdas la oportunidad de adquirir dos cartones por 300 pesos Domingo 30 de diciembre a partir de las 18 horas Predio de la Fundación Casa del Diabético Calle Corriente Primera Cuadra, Barrio Baviera, Fama y Ya Invitan Concejal Natalia Orellana, Legisladora Sandra Mendoza, José y Enrique Orellana Partido Tucumán Innovador